Hola y bienvenidos a un vídeo más del canal Aprende Trombón. En este vídeo vamos a aprender de una manera fácil, natural y rápida a cómo se articula hacer tu primer picado. Al igual que hablamos, y el sonido nos sale a través de las cuerdas vocales, y con la lengua definimos, si queremos decir ta, 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 o, er, oj, todo eso lo hacemos con la lengua, en el trombón también vamos a definir la articulación con la lengua, pero el sonido se hace con el aire, acordarse que la lengua no va a producir sonido. Sonido es con el aire y la lengua lo único que hace es definir. Entonces, vamos a hacer primero un ejercicio. Hablando, sin mover la boca, la mandíbula, vamos a decir ta, o sí. Vale, ahora lo vamos a hacer solo echando aire. Vale, ahora lo vamos a hacer con la aguquilla. Acordarse que hay que decir ta, pero cuando decimos ta, nosotros hacemos ta, ta, y abrimos la boca. En el trombón no tenemos que mover la mandíbula. Entonces se queda así y decimos ta. Vale. Entonces con la aguquilla. Por ejemplo, hacemos con fa. Y ahora esto lo traspasamos al trombón. Y así se haría el picado en el trombón. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Luego, pues, si vamos cambiando de nota, pues vamos moviendo la vara, justo a la vez que decimos ta. Por lo tanto, tenemos que pensar como que cantamos también con nuestro brazo. Por ejemplo, si hago fa, sol, la, sol, fa, mover el brazo a la vez que digo ta, pero sobre todo acordarse que el sonido lo va a dar el aire. Por lo tanto, en estos primeros ejercicios que vais a hacer, vais a pensar siempre en que el aire vaya hasta la última nota. Ahora, cuando os explico los ejercicios que he hecho para vosotros, veréis como he puesto una señal en la última nota para que lleguéis a él. Y así de sencillo es articular y picar con el trombón. Os podría decir, pon la lengua aquí, pon la lengua allá, pero lo mejor es aprender de una manera natural. Y todo el mundo, si tiene la boca así cerrada, si no la diga, dice, tu, 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 da con la lengua en el sitio. Y es lo más natural para aprender. Así que os voy a explicar ahora los ejercicios que he preparado para vosotros. Bueno, pues aquí os voy a mostrar los ejercicios. Lo primero que vais a hacer es aprenderos estas cinco notas, ¿vale? La bemol en tercera, sol en cuarta, fa en primera, mi bemol en tercera y re en cuarta. Aquí lo tenéis. La entonación, como siempre, también os la voy a poner en un audio para que la cantéis y se meta la entonación en vuestra cabeza. Vale. Una vez aprendido, si habéis visto el vídeo anterior de, si estáis empezando para solfear, tenéis que poner metrónomo a 60. Y, como veis, he puesto ta, 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 ta. Esto no lo voy a poner en todas las lecciones, pero bueno, las dos primeras para que os acordéis de que tenéis que hacer picado y articular. Y aquí, en la última nota, os he puesto un asterisco. ¿Por qué? Porque es muy importante que echéis aire hasta el final de la nota. Hasta el final, hasta la última nota, aunque digáis ta. Por lo tanto, cuando toquéis ta, 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 aire hasta el final, ¿vale? Poneros siempre antes el metrónomo, lo voy a poner, para que veáis como, como sería el ejercicio con el metrónomo. Entonces sería ta, 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 uno, dos, tres, cuatro, ta, 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 uno, y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a operar el metrónomo. Bueno, son lecciones muy sencillas, pero tenéis que construir bien la base, porque estáis empezando y es importante esto. Vale, el segundo ejercicio, si os fijáis, he añadido una cosa nueva. Estos son las respiraciones. Quiere decir que vais a echar aire y ir tocando estas notas y vais a respirar después, cuando tengáis la señal. También os pongo el asterisco, echar aire hasta la última nota, ¿vale? Entonces, si ponemos el metrónomo, esto sería. ¿Lo veis como he respirado después de esta nota? Respiráis y seguís. Así, todo el rato, ¿vale? Voy a parar el metrónomo. Siguiente ejercicio. Lo mismo. Si... A ver, si tenéis una capacidad pulmonar bien grande y os da para llegar hasta esta redonda y hacerla entera, pues no respirar aquí. Si eres un niño muy pequeño y necesitas respirar aquí en medio, no pasa nada, respira. Sí que es verdad que tienes que hacer más de... Tienes que hacer como poco un compás, pero lo suyo es que hagas dos y si puedes, tres. Cuanto más puedas hacer de una respiración, mejor. Lo mismo, lo mismo, con TA, metrónomo y vas pasando de nota a nota. Siempre mira las notas, si se te olvidan que están aquí, chequeas y las tocas, ¿vale? Aquí tienes solo blancas y redondas. Aquí ya pongo las negras. Entonces, como expliqué en el vídeo anterior... Y ahora cada golpe una nota. A ver, respirar aquí o si nos hace falta, pues esta respiración no la hagáis. Pasamos al ejercicio 5 y añadimos una nota más. Añadimos el SI bemol, ¿vale? Si habéis hecho los vídeos de mi primera clase y la segunda clase, flexibilidad básica, todas estas notas con los ejercicios que hicisteis las controlaréis. O sea, no tendréis problema, ¿vale? Lo mismo, os he puesto las respiraciones y que echéis aire hasta la última nota antes de la respiración. Si queréis, cambiar la respiración y cambiar la última nota. ¿Vale? Esto es una pequeña guía, pero vosotros, si llegáis, podéis hacerlo, no importa. El sexto ejercicio y luego os he hecho en el séptimo ejercicio... Os he puesto en el audio, un audio, para que el piano os acompañe y podáis hacer esta pequeña piececita, ¿vale? Con un acompañamiento. Entonces, si tenéis que chequear, porque no sabéis cómo va a sonar, también vais a tener el audio entero de todos los ejercicios, a saber cómo es la entonación, y luego tendréis el audio solo del acompañamiento de piano, con metrónomo, para que toquéis la pieza encima. Y eso es todo. Os voy a poner el ejemplo del ejercicio 7. Ponéis el acompañamiento y tocáis encima. Ponéis el acompañamiento y tocáis encima. Ponéis el acompañamiento y tocáis encima. Y así haréis el ejercicio 7. Hacer todos los anteriores para tener más claro este. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Como os he dicho, ir paso por paso Ejercicio por ejercicio, tranquilamente Hacer también los ejercicios con la boquilla Que os va a ir muy bien Para educar bien vuestros labios Y podéis cantar bien Pasar mucho aire, como he dicho Hasta la última nota Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Que sigáis aprendiendo Y nos vemos en próximos vídeos Para continuar y poder seguir disfrutando Como siempre, mucha salud Mucha música y mucho amor Y hasta el próximo vídeo